Hola que tal a todos, bienvenidos a mi canal SinColTV. En este próximo video te daré un pequeño resumen de lo que pasó en el capítulo 39 del desafío The Boss 2023. Este capítulo 39 inició con el equipo Alpha. Sensei se despierta con resaca después de una noche de rumba. Sus compañeros le cuentan todo lo que hizo cuando llegaron a Playa Baja. Sifuentes le comenta a Daniela que fue una mala decisión de haberles mandado el castigo a Beta, que tenían que mandarse a la gama ya que porque ellos tienen la mayoría de sentenciadas. El equipo Alpha sentenció a muerte a Guajira. Sifuentes le voy a entregar el chaleco, a lo que le dijo que ellas dijeron que se querían enfrentar con las más fuertes. El equipo Beta termina con su castigo de estar en la cama de piedras. Antes del desafío a muerte, Andrea Serna se comunicó con los equipos para informarles que por primera vez en la historia del desafío hay cinco mujeres que se enfrentarán en el desafío a muerte. Gemma, Guajira, May, Flaca y Daniela. Andrea Serna le comenta a la Flaca que si fue una buena decisión de su equipo haberle mandado el chaleco de sentencia, esto por la sanción, por lo que hizo en el cubo, a lo que ella responde que es una enseñanza y que ella no le tiene miedo a nada. Andrea Serna le pregunta a Daniela que si fue una buena decisión de haberle mandado el castigo a Beta, que por qué no se lo mandaron a gama. Daniela le dice que se dieron cuenta que ella fue después, que ella se quiere enfrentar con las grandes. El boss negro recibió a las cinco sentenciadas y a los equipos completos para el desafío a muerte. En este desafío a muerte donde se enfrentaron las cinco mujeres, la eliminada fue Gemma. Ahora, ¿qué opinas tú de lo que pasó en este capítulo 39? Déjanos tu comentario. Adiós. 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 Adiós.